Agentes de la Policía Municipal lograron asegurar un vehículo el cual presentaba placas sobrepuestas, mismo que estaba fuera de un evento donde escandalizaban y al llamarle la atención, los asistentes se comportaron agresivos. Los agentes, al ver el vehículo, pidieron informes de las placas y resultaron ser de otro auto. Sobre los hechos, se dio a conocer que los agentes de la unidad del sector, al estar realizando su recorrido de vigilancia por el Colorado, pasaron por un evento en la calle Álvaro Obregón y Benito Juárez, donde los uniformados localizaron un vehículo de color azul, un Honda cuatro puertas con placas de Jalisco, las cuales tenían reporte de robo. Los agentes fueron informados de que dicho vehículo había sido detectado por cámaras de seguridad de la Comisaría de Seguridad Pública y al verificar se dieron cuenta de que estas pertenecían a un vehículo Ford Figo cuatro puertas de color gris mercurio, modelo de 2017, propiedad de Alejandro Israel, de Copalita, Suapopan, Jalisco, donde robaron las placas. Los agentes, al ser informados de que tenían las placas sobrepuestas y el vehículo no tenía visible la serie, ya que se encontraba bien cerrado, se le dio aviso a la gente del Ministerio Público, quien dio mando y conducción para llevar a cabo los protocolos correspondientes en torno a este caso, además de ordenar, se le levante el informe policial homologado con cadena de custodia y aseguramiento del vehículo y embalaje de las dos placas, mientras que el vehículo quedó en el corralón. El día pasado se publicó un video donde se apreciaba que una jovencita estaba maltratando a dos perritos en el patio de su domicilio. Se dijo que ella tiene problemas emocionales y es muy tosca, y ese día los tenía así para evitar que mordieran al propietario de la casa quien había acudido al domicilio para firmar el contrato. Los familiares de la joven se comunicaron a CPS para aclarar lo mostrado en el testimonio en video, además de que uno de los cachorros lo recogieron de la calle y lo estaban ayudando, pero esa vez la jovencita los trató toscamente, pero no los estaba maltratando. Padre de la menor y la madre señalaron a CPS que personal de la Dirección del Centro de Bienestar Animal acudieron al domicilio donde se les dio acceso y se está llevando a cabo la investigación correspondiente. Ellos señalaron que la jovencita quiere mucho a sus mascotas y es la única forma en que se mantiene estable, puesto que además de padecer problemas emocionales, sufre de bullying por su estado y es la única forma en que ella se puede distraer. Señalaron que los perros fueron revisados por personal veterinario del Centro del Bienestar Animal y no presentaron lesiones ni huellas de maltrato, por lo que de nueva cuenta se llevaron al cachorrito para revisarlo. También señalaron que están dispuestos a que se haga la investigación pertinente al caso, puesto que ellos aman los animales, solo que ese día su hija fue un poco tosca con ellos, pero no lo hizo con el afán de lastimarlos. Para CPS Noticias, Guadalupearse.